Dile que yo voy a estar bien Que no será primera vez Dile que el tiempo borra todo amor y todo amanecer Tal vez Dile que me has visto mejor Que hablo muy poco de su amor Que pronto voy a estar amando a alguien más como es normal O tal vez Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile que me llame por favor ¿De qué podemos hablar de Anistad como es normal? Tal vez Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile que yo voy a estar bien Dile que me muero por besarla Dile que me muero por besarla Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile 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 que me muero por besarla Dile que mi vida es extrañarla Dile que me muero por besarla Que si vuelve a amarla Dile que me muero por besarla Dile que me muero por besarla Gracias por ver el video.